colombianos se está destapando la olla podrida de gobiernos anteriores de las fiscalías anteriores y realmente salvatore mancuso está cantando con pelos y señales pues todo esto que han ocultado por años pues los expresidentes de la república presuntamente pero también se ha conocido según investigaciones que un funcionario del gobierno duque lavaba dinero para el ñeñe y ofreció información a la fiscalía pero fue ignorado y es que la fiscalía mostró desinterés en varios procesos para investigar a jose hernández aponte alias ñeñe quien según la entidad hacía parte de los financiadores del temido narco marquitos figueroa cambio reveló la información entregada sobre un alto funcionario del gobierno de iván duque que fue capturado por lavado de activos el informante se llama juan pablo montoya prada un alto funcionario del fondo de adaptación que fue capturado en el 2019 por hacer parte de una red de lavado de activos que habría utilizado el sector financiero y bursátil colombiano para blanquear por lo menos medio billón de pesos entre el 2006 y 2014 montoya prada le dijo a la fiscalía que a través de una empresa que representaba se lavaban activos de compañías colombianas dedicadas a la exportación de ganado hacia venezuela una de ellas representada por josé guillermo hernández apontes alias ñeñe el fiscal del caso consideró que la información no tenía sustento probatorio y no dio trámite al principio de oportunidad la información quedó en una de las gavetas de esta administración el interrogatorio de montoya tiene fecha del 12 y 13 de diciembre del 2019 un mes y unos días antes de que francisco arbosa se posesionara como fiscal general y montoya en su declaración quien buscaba en ese entonces un principio de oportunidad le dijo a la fiscalía que aunque la empresa que representaba legalmente bien o comet fue constituida con el objeto principal de exportación e importación de productos cárnicos hacia y desde el exterior se enfocó desde el 2009 a la realización de operaciones de blanqueo de capitales para empresas dedicadas a la exportación de ganado hacia venezuela según su testimonio su empresa les lavó dineros a otros como importadora papaya limitada con domicilio en valledupar representada por josé guillermo hernández apontes alias ñeñe antes de su muerte agropecuaria el búfalo con domicilio principal en la ciudad de bucaramanga y representada por alexander arisa alias toto y marketing de colombia marketol s a ubicada en bucaramanga y representada por mauricio suárez el nombre de arisa se hizo popular porque quedó grabado en los audios del ñeñe que se conocieron dentro del escándalo de la ñeñe política era uno de los hombres cercanos al fallecido ganadero arisa y suárez fueron capturados diez meses después del interrogatorio de montoya prada uno de los puntos más interesantes de la matriz de la colaboración de montoya es que relató como la plataforma de blanqueo de capitales ya existe y era utilizada por el ñeñe hernández y su organización la información que entregaba montoya prada era de mayor relevancia porque aunque para esa época ñeñe ya estaba muerto le permitiría a la fiscalía identificar cuáles otras personas estaban relacionadas con su estructura delincuencial y con sus negocios de ganado que al parecer tenían tan alto flujo de dinero que les tocaba buscar a expertos en lavado de activos para blanquear su capital montoya les dijo a los fiscales que el origen de los dineros que lavaban a través de las empresas benecomets era de los clientes ganaderos y de sus asociados y es que el montus operandi era el siguiente juan pablo montoya prada explicó a los fiscales que el ñeñe hernández solía lavar activos de la organización a la que pertenecían mediante la exportación de ganado pero como los recursos en muchas ocasiones desbordaban su capacidad recurría a su falsa estructura empresarial y de lavado de activos que consistían en dos modalidades operaciones en la bolsa a través de la falsa compra de maquinaria en el exterior o transferencias internacionales a empresas fachadas sobre todo a panamá no para lavar recursos ilícitos quedan al descubierto hay documentos hay pruebas pero no le han querido poner cuidado a este testigo clave sobre lavados de capitales del señor ñeñe y pues que fue implicado en la financiación de la campaña de iván duque porque tan callados colombianos frente a este testigo porque no lo escuchan también gonzalo guillén sigue pues desmintiendo a la fiscalía con cada palabra y con cada investigación que presenta resulta que en las últimas horas dio a conocer un investigador en el cual relata en una entrevista que la fiscalía si sabía y tenía conocimiento de los 200 crímenes del clan del golfo que la fiscalía se niega a reconocer y que pues marta mancera dice que esto no es cierto no pues el investigador de la fiscalía pone la cara para desmentir al fiscal general a la vicefiscal y al señor fiscal daniel hernández dice que si encubren al clan del golfo en la costa norte el abogado investigador y analista de la fiscalía fernando romero con 21 años laureados en la entidad explica cómo el clan del golfo en la costa norte es protegido para ocultar los nexos de esta organización criminal con el narcotraficante ñeñe hernández financiador del expresidente iván duque escuchemos las palabras de el investigador parece como si viviera en otro país y no tiene las cifras de actualizadas porque estamos hablando de una organización criminal que inicialmente se llamó los nevados se llamó los rastrojos se llamaron los paisas y luego toma su nombre como plan del golfo es una organización que ha permanecido después de la desmovilización de la autodefensa de unidad de colombia ha permanecido en el tiempo sus estructuras criminales aún siguen intactas y siguen cometiendo toda hechos hechos criminales dentro de ellos homicidios y siguen traficando con droga y etcétera etcétera entonces lo que tengo que decir a la señora vicefiscal es que las cifras encontrarían totalmente lo que ella está diciendo contrarían totalmente los informes que yo he rendido contrarían totalmente a las fuentes humanas porque no solamente lo ha hecho la interceptación telefónica lo han dicho los informes sino también lo dicen las víctimas diariamente que están cayendo en cada uno de estos departamentos no lo dicen también la fuente es que está registrada allá en la casa y que da origen a esta investigación del 356 en el sentido de que diariamente están asesinando personas desde internet ininterrumpidamente del año 2007 2008 y hasta la fecha en cada uno de esos municipios yo le puedo decir sin temor a equivocarme que las cifras suman más de mil muertos en la forma en que ellos acostumbran a hacerlo porque porque hay unas órdenes dadas porque esos son corredores estratégicos para en la exportación de droga para también para el ingreso de armamento para el ingreso de los dólares de las divisas y todo lo que tiene que ver con las estructuras criminales entonces para ellos es importantísimo estos corredores de movilidad y por lo tanto ellos hacen presencia permanentemente en estos lugares y por eso tienen que infundirle temor y terror a la población en este momento sin temor de equivocarme el periodista en este momento estoy seguro que si consultamos la prensa de barranquilla o de santa marta o del cesar de este momento están matando alguna persona y es los los que son responsables lamentable aquí sale el investigador a desmentir a esa vicefiscal que dijo que todo lo que estaba diciendo gonzalo guillén era mentira pero lastimosamente queda desmentida con este investigador de la misma fiscalía hágame el bendito favor y es que también salvatore mancuso en todas estas declaraciones y testimonios que está dando pues a través de la jet está untando y está contando todo con pelos y señales de cómo a través de los años políticos poderosos han estado vinculados con las autodefensas resulta que el señor las últimas afirmaciones que dio fue que hubo apoyos a horacio serpa andrés pastrana y a álvaro uribe vélez a sus candidaturas señores en el marco de la tercera sesión de la diligencia de la audiencia única que rindió ante la jurisdicción especial el ex jefe paramilitar salvatore mancuso se refirió a los apoyos electorales de las autodefensas que entregaron en elecciones al congreso y asegura a la presidencia de acuerdo con mancuso los paramilitares incidieron en las elecciones del congreso del marzo del 2002 así como las presidenciales de mayo del 2002 y de hecho sostuvo que apoyaron directamente las elecciones de andrés pastrana y álvaro uribe vélez así como la candidatura de horacio serpa pero miremos las declaraciones que dio salvatore mancuso ante la jet donde menciona a andrés pastrana y álvaro uribe vélez fijamos sorpresa el tema de negociaciones bueno era múltiple el acuerdo que se hizo en aquel momento recuerdo que era para incluso el título tenía como para refundar la patria algo si no recuerdo con esa actitud e entonces para estas elecciones incluso en el año 2002 y es algo importante a saber porque no solamente se dio a nivel a nivel regional sino también a nivel nacional las autodefensas intervinieron de manera directa en elecciones al congreso el 10 de marzo del 2002 y también de manera directa en las elecciones de mayo del 2002 de presidencia solicitó que estos temas podamos hablarlos en privado su señoría y también hubo apoyos en elecciones por ejemplo a horacio serpa al mismo presidente pastrana y a uribe pero sugiero les ruego que podamos hacerlo en audiencia privada porque audiencia privada porque este señor va a aportar los documentos y las pruebas que juntarían a estos expresidentes de la república tan dignos y tan moralistas que nos resultaron no y pues andrés pastrana salió a contestarle a las declaraciones de salvatore mancuso y dijo lo siguiente le hechijo al cobarde asesino mancuso que muestre hoy mismo siquiera una prueba de apoyos o infiltración de dineros del narcoterrorismo paramilitar en mi campaña presidencial de no hacerlo pierde aquí y allá todos los beneficios que le concede la justicia especial pues esperemos a ver que mancuso apruebe todas estas pruebas en privado como los ilícito porque porque tiene secretos y esta gente si los revela después quieren como eliminar o desmentir estas pruebas no tiembla el uribismo tiembla aquí andrés pastrana que realmente están cagados del susto también mancuso señala que ellos fueron los autores pues materiales del atentado que sufrió el alcalde del robles eudaldo días recuerdan este alcalde que en un consejo comunitario le dijo uribe a mí me van a matar y pues acusó a salvador arana cosa que más tarde salvador arana gobernador del sucre en ese entonces pues declaró que si efectivamente él había sido el actor intelectual de ese crimen se dan cuenta cómo se empiezan a tejer las cosas pues acá jolmán morris dice mancuso señala que la sauce mataron al alcalde roble edualdo días después de que el gobierno de álvaro uribe le quitaran los escoltas edualdo días le dijo públicamente en un consejo a álvaro uribe les que lo iban a matar la respuesta fue quitarle la seguridad pues hace una afirmación al alcalde de robles no le llegó la seguridad democrática no miremos el momento de esta declaración una solicitud directa creo que fue el gobernador no recuerdo con esa actitud en este momento salvadora es que en un consejo comunitario él denunció ante el entonces presidente uribe que lo iban a matar y uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos sin palabras colombianos pues salió a defenderse y a decir que cómo era posible que yo no le haya quitado el esquema de seguridad que esto es una afirmación falsa del señor mancuso aquí dice el señor es presidente cómo se les ocurre que el gobierno que precedí le quitó el esquema de seguridad al alcalde del roble si lo que hicimos en ese gobierno fue aumentar esquemas de seguridad aumentar el esquema de seguridad cuando el mismo alcalde le denunció le dijo a uribe que lo iban a matar porque no le redobló su esquema de seguridad aquí dicen que se lo quitaron y pues que al ver las autodefensas que está desprotegido por orden de salvadora de arana gobernador de ese entonces pues lo quebró no gonzalo guillén también dice siempre supe que el hijo de tantas de álvaro uribe tenía aldas haciéndome la guerra sucia pero no que actuaba contra mí con la combinación de sus ejércitos de paramilitares y narcotraficantes y porque decimos esto porque mancuso también se refirió a las intimidaciones a las que fueron sometidos los periodistas jaime renfifo ravelo gustavo rafael ruiz cantillo así como las informaciones suministradas a la sauce por josé miguel narváez subdirector del das sobre gonzalo guillén y jaime garzón también otra de las bombas es que salvatore mancuso confesó ante la jet que postobom financiaba a la sauce con 10 millones de pesos mensuales en una cierta parte ahora se van dando cuenta porque rcn la fm noticias 24 han sido medios al servicio del uribismo y es que ustedes se dan cuenta con el programa periodístico de la noche le han duro a gustavo petro todo el tiempo no y tratan de voltear las noticias las marchas y generar polémica a favor de la oposición y no a favor del gobierno escuchen se puede decirle de postobom que pagaba 10 millones de pesos mensuales que fue un acuerdo directo porque ellos tenían distribución directa y que se hacía en los diferentes departamentos donde operábamos como les parece estas confesiones que poco a poco pues van sabiendo también salvatore mancuso dice que hubo acuerdos con entes judiciales como la fiscalía mancuso dijo que con la fiscalía tuvieron relaciones de muy alto nivel incluso a nivel de fiscal general de la nación a través de ellos nombraron a rosalba negrete directora del cti ana maría flores y a magali moreno escuchemos las confesiones por eso es que no quieren no quieren destapar esta olla podría ni la fiscalía ni los expresidentes bueno a través de la fiscalía tuvimos unas relaciones a muy alto nivel incluso a nivel de fiscal general de la nación a través de ellos se nombraron funcionarios públicos en diferentes regiones como norte de santander en cúcuta de montería nombramos a rosalba negrete directora del cti ana maría flores en directora también del cti en el norte de santander en cúcuta a magali moreno y así como ellas hubo varias personas que estuvieron en autodefensas perdón en alianzas con autodefensa y una fueron por solicitud directa nuestra de autodefensas y otras porque ellos me solicitaron a mí que postular a nombres de las personas que a nosotros como autodefensa nos interesara postular para esos cargos me gustaría que este tema lo abordamos en audiencia privada por por lo delicado de la situación bastante delicado bastante delicado como el aporte de dineros a las campañas de andrés pastrana de álvaro uribe y de las de congreso realmente esta es una olla podrida gustavo petro nos deja pensando con este tuit porque realmente esto está muy delicado no quieren que se conozca la verdad y quieren hacer todo lo posible para tumbar al presidente gustavo petro cosa que no van a lograr porque el pueblo saldría a defenderlo gustavo petro dice las visitas de políticos y funcionarios a la fiscal del perú donde se acaba de realizar un golpe de estado con ella como protagonista las palabras de andrés pastrana pidiendo a sus socios expresidentes de derecha de américa latina que no apoyen al presidente lazo en su defenestración con el congreso de ecuador porque eso mismo se hará contra presidentes de izquierda en otros países y en las reuniones para construir la conspiración llamada acero diluido muestran que no estamos ante palabras de un loco sino ante una realidad los sectores políticos y empresariales untados hasta el cuello de dineros de este polvo blanco y la corrupción no quieren que el próximo fiscal ternado por el gobierno acabe la corrupción el camino es derribar el gobierno alistan los dineros para la comisión de acusaciones tratan de dividir el ejército para ver si los soldados arriesgan sus vidas para salvar los oficiales retirados que se ligaron al narcotráfico y al genocidio el ejército está unido en la lucha contra las economías ilegalizadas y contra la corrupción quieren la paz y la constitución el pueblo está avisado el empresariado sabe que tiene una senda de crecimiento sostenible dentro de la misma justicia social el campesinado sabe que abrimos el camino de la reforma agraria en su favor el pueblo trabajador sabe que vamos a mejorar sus condiciones laborales aquí no pasará lo del perú aquí en colombia vamos con paso decidido a la democracia la justicia y la paz tremendo mensaje del presidente gustavo petro esto es una advertencia a todos estos pues políticos y narcotraficantes que quieren pues desfenestrar al gobierno de gustavo petro cosa que no lo lograrán y cosa que los mantendrá es en la mira para ir a la cárcel ese es el destino de toda esta gente ilegal que quiere tapar pues el sol con un dedo no colombianos que piensan de todas estas noticias que realmente nos dejan sorprendidos de todas estas confesiones de salvatore mancuso donde los políticos empiezan a temblar sobre todo los expresidentes de la república no muchas gracias por escucharnos esperamos que compartan este vídeo masivamente gracias a esto nos ayudan a llevarle la noticia a todo el mundo y que realmente sepan la verdad porque esto no lo dirán en noticias tradicionales no muchas gracias y hasta pronto